¿Quieres cambiar tu contraseña de tu Wi-Fi megacable porque ya se lo están robando tus vecinos o por cualquier otra razón? Yo te enseño cómo hacerlo. Solo te vas a tu navegador y pones el siguiente enlace. 192.168.1.254 Esto lo puedes hacer desde tu celular o computadora. 202.168.1.254 Y te mandará a esta página. Aquí solo te vas a red y te aparecerán dos redes. Una 2.4 y otra 5G. Debes cambiarlas por separado. Te vas abajo a la derecha donde dice clave WPA. Ahí si le pones en ver contraseña verás que es tu contraseña. Solo la borras y pones tu nueva contraseña y le das guardar. Luego te vas a la otra red para cambiarla. Y de igual manera le das guardar y listo. Eso sería todo. Si te sirvió deja tu like y suscríbete para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!